Ya están los recursos asignados. Ustedes saben que el Gobierno de la Nación nos viene ayudando para poder cumplir los compromisos en tiempo y forma. Y bueno, el Gobierno de la provincia, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, también va a cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo en las mismas condiciones que fije el Gobierno de la Nación. Así que el pago del medio aguinaldo está asegurado y también, lo hemos estado viendo hoy con todo nuestro equipo, con el Vicegobernador, el pago del sueldo también ya está asegurado, que será en la primera semana del mes de julio. Así que bueno, vamos a seguir adelante y obviamente siempre a la par de la gente que más lo necesita, de los grupos sociales más vulnerables en un momento difícil, cuidando fundamentalmente la salud, cuidando fundamentalmente la salud y trabajando siempre en todo lo que tiene que ver con lo que es la prevención. Gracias.